Robin Revilla, en su grupo para la vida, presenta el Reality Show Voy a grabar una parte de esto para mi nuevo Reality Show, que la gente pide Estamos aquí en la casa de Jesús Palestina, en Aurora, Illinois Saludos señora, gracias por la invitación Gracias, señora de la casa, la mayor de los hermanos palestinos Ya vemos por qué estarían tan desmadrosos ¿No te da vergüenza? ¿Entonces? ¡Me la aguanto! ¿Qué me hubiera pasado si estuviera salido amargada? Ay no, hubiera estado muy amargada de mis hermanos ¿Verdad? Por eso alguien dice que de salir Saludos Jesús Palestina, gracias por la invitación aquí a tu casa Ya sabes que son bienvenidos, somos familia Ya está, saludos el perrito Maxines Todo rico, gracias ¿Qué estás comiendo hoy? Cuéntanos Carritas con salsa de cacahuate, por cierto, al 100 Amigo Max, que ya volvió la alegría y el sabor ¡Me ahogó! ¡Papá, me ahogó! ¡Está nacido! ¡Me ahogó! Se está ahogando Pase el agua Pase el agua, bueno Saludos a todos Ahí está tu chamaco, el raya, que ya lo doteaste otra vez ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo fichaste otra vez? No, ya, no, quédese Ay ya, no importa quién se lo quede Al fin que ahorita ya vamos a tener técnico en refrigeración Puede hacer chambas de Minnesota, Ohio, donde sea Así que a lo mejor próximamente le pasamos unos jales ¡Ándale! Por allá Saludos a todos, bueno Aquí vamos a seguir comiendo porque Si no se lo acaban estos canijos y no nos dejan nada Ahí voy No sé, uno de los que están de moda, ¿no? Bueno, ¿quieres un corte? Uno moderno de los que le pierden mucho ¿Cómo lo quiere? ¿Ya como el... ¿Tú lo quiero mucho? ¿Cómo eso? Ok, ¿lo quieres en V o redondo? ¿Cómo se me vea mejor según mi...? Redondo te lo voy a dejar Estamos de lunes a viernes de 9 a 8 Sábado de 9 a 6 Y domingo de 9 a 13 Y es insisto Oye, pero ya son las 4 Sí, o ahora este... Por el cambio de horario Por el cambio de horario Estamos trabajando un poquito mucho Es que nos gusta mucho trabajar No sé cuánto ¿Le gusta hacer lo que...? Sí O sea, usted como que no siente que trabaja, ¿no? ¿Quieres la cero rasurada? ¿Cómo? ¿La cero rasurada la quieres? Sí Bueno, regresamos para ver el corte final, ¿ok? Dale, gracias Los muchachos En estos momentos sigue el corte Parece que ella va casi 50% Vale, así quedó El corte aquí Es estética de Aurora Y nos salimos ¡Suscríbete de la balbería! ¡Bonito y bello! Ella fue la culpable A ella le pueden decir todo lo que quieran Saludos Saludos Estamos de compras Comprando el pan para Comernos un rico café Con pan La chicanita va a quedar Aquí en Aurora Tienen un mensaje muy especial Se ve que aquí Ha venido mucha gente Que ha faltado respeto Mira Mira Mira, empacan cada pieza Bien bonito Exactamente Lo hacen con mucho cuidado Y Podemos que no rompa la noche Espera que no rompa ya este ¿Esto es un buñuelo o cómo se llama? Sí, es un buñuelo Es un buñuelo Buenas noches De aquí había más pan Pero ya Estamos Decidimos ¿Y crees que llegue cero? ¿Eh? ¿Que llegue cero el buñuelo o no? Pienso que sí Si nos lo llevamos aparte ¿Crees que se rompa? ¿Crees que se rompa? Espérate, espérate No me vas a cobrar la bolsa ¿Verdad? Sí Sí, sí Sí, en serio ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Ya ves? No, en calipones No, en calipones Ya te la ibas a tirar De acá Ya te la ibas a romper No, en serio Que allá Allá no dan más bolsas Allá valen 10 centavos No le digas Qué bueno que mis papás ¿Ya ves? Ya mañana van a empezar a cobrar A nosotros A nosotros Nos van a cortar A correr Pero por payasos Están molestando a la señora Sí Nos van a correr Por favor Hagan el favor De retirarse De pasarse a retirarse Pero antes paguen Sí Dale Bueno ya Ahora vamos a pagar Y Terminamos Aquí la panadería Saludos Saludos amigos Aquí ya Vamos a disfrutar De una rica Licuachela Cortesía de Restaurante ¿Cómo se llama Restaurante? 5 de mayo ¿Dónde estamos ubicados? En el 3473 North Houston Avenue Indianapolis Indiana 46220 Bueno como ya Soy un influencer Quiero que me paguen Este video ¡Muy rico! Lucía Maravilloso el sitio Me ha gustado mucho Vente y enseñando Más sitios Muchísimas gracias Que tengo que pagarla Sí ¿Tienes que pagarla? ¿230? Yo no te voy a invitar Que no se va Bueno pues entonces Espera que Hemos entrado en un En un problema Entonces te tengo que cobrar Yo esta promoción Que te acabo de hacer ¿Cómo te dice Que no quiere pagar? El sponsor El sponsor Gracias por el patrocinio Y para el niño Barril Barrilito Barrilito Conchela Vuelve a la vida Conchilado Conchilado Saludos 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 a la banda Ya ven Se sufre Saludos 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 Si quieres en tu amor, primero que chuntas Si quieres en tu amor Si quieres en tu amor, que te va a estar y que te va a estar Ya no voy a estar Ya no es desplazante de él, que está teniendo otra vida Y empieza a flambecer, que se vuelve a morir Y hasta mañana por la fecha, que se llora de mar Todo lo olvidará, que son las delores, que son las delores Que se vengan, que se vengan, que se vengan Que se vengan, que se vengan, que se vengan Que se vengan Que se vengan, que se vengan, que se vengan Que se vengan, que se vengan, que se vengan ¡Gracias! 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 Y ahora cómo baila, cómo va a virar el sofinito, el sofinito, el sofinito para la señora. A ver, a ver que acusa, rapidito, para que haga bello con otra cuatilla. Ahora sí, papá, le voy a decirte, a rapidito, rapidito, para que el rato, para que la gente lo abren y nos etiqueten una vez maravillosa, madre. Y escucha a los amantes de todo, eso sé que es la música, comienza. Y aquí lo baila la doña Feodora, directamente de Calabó, era incluso para allá. Pero regalas a ver, aquí lo, y dónde están los hombros, es el movimiento de Calabó, Calabó, Calabó. Calabó, Calabó, Calabó. Calabó, Calabón. ¡No! 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 Esos pinches caroches son bien pinches groseros Yo por eso no digo groserías, güey Bueno, si nada, ¿qué te he dicho? ¿Tú no dices groserías? ¿No vale? Ahí está el aplauso, el aplauso por la paisana de Veracruz en la fruta ¡Hola gente! Nosotros somos el Grupo Maravillas de Romero Villa Y estamos con... Los socios de Rico Y mandamos un saludo afectuoso a toda la flota de Puebla Saludos Puebla, hasta allá ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! Hola, ¿qué tal? Somos amigos del Grupo Maravillas de Romero y Navilla Y como siempre queremos agradecer el apoyo Hoy que estamos con los amigos del Grupo ¡El Superzón de los básquetes! ¡Hasta Puebla, México! ¡Que siga la cumbia! Recuerdo que el día cuando te vi partir Sabes, yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías en tu querer ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! Para mí ha sido, quiero que... Llegar a Maravilla, al Movimiento Solidario En el tiempo del Movimiento Solidario Y obviamente seguir la escuela de Rapita ¡Imagínate! ¡Gracias! ¡Hasta allá! ¡Saludos Rapita! En su Grupo Maravilla ¡Presenta! ¡El Reality Show! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!